De Guiripolis, Betty Basque. Toremonix y Massao, que es el guiri del año 2008. La plaza donde se junta mucha gente, hay gente importante. ¿Dónde? Osobe, donde está la plaza Toros. Entonces, este es el sitio para siempre. Pues aquí estamos con Marja en Suecia, que son... ¿Rolf? ¿Rolf? ¿Stefan? ¿Kent? ¿Tú también eres de Badajoz? No, él es de Badajoz. Y tú de Lecumberri, ¿no? Yo de Lecumberri, así es. El de Badajoz. ¿Cuántos años habéis viniendo a San Pedro? Solamente 30. ¿Solamente 30? O sea que todavía no lo conoces del todo. Quieres venir más tiempo, ¿no? Y esto cumplió 34 años. ¿Cómo está la Badajoz? ¡Eseñala! ¿Cuántos años dices esta Badajoz? Es súper bien. Con lejía todos los años. No, 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 no. Para quitar el olor de Cali mucho agua. ¿Y desde dónde viene? ¿Sabes que estás? Soy la mujer de Manfred. ¡Ah! ¿Esta es tu mujer? No, no, no. Yo soy el padre de sus hijos. Eres el padre de sus hijos. Él fue amante. Yo soy la mujer de Manfred. Guiri número 5. Sí, estos son tus hijos. Los hijos de Manfred. ¡Ah! ¡Ah! Manfred está haciendo un máster de Escolari en Finlandia ahora. ¿Qué tal lo llevas, Norio? ¡Oh! ¡Estoy cariando! ¡Sí! Como si ya traía estar con nosotros, tengo discusión. Parece como que no ha pasado bien. Sí, ¿no? ¡Mano! ¿Es tú? ¿Y el que día para postre? Pues me quiero gastronear, hombre. Oye, ¿tú te ocupas? Digo, porque hay más postres. O sea, que vas a cantar el pobre de mí también. Sí, sí, sí. Por supuesto. Y primero, Leila. ¡Pero sigo siendo el rey! Me marcha a los toros. Así que voy a dejar a esta gente aquí de sobremesa y a ver qué me espera. ¿Entonces cómo se embotiza? Con vinícolis o de tibas. ¿Con vinícolis o de tibas? ¿Con vinícolis o de tibas? ¿Solo con qué?